Hola chicos bienvenidos a un video más en el canal, si recuerdan hace unos meses les dije que les iba a traer una colección de Mar del Black de los cómics pero nada más les iba a traer ahora sí que mis favoritos, los que más me gustaron y pues los que yo compré, ya les hice el del número uno que fue Spider-Man regreso a casa, el tercero que fue Avengers desunidos y ahora les traigo uno que a fuerzas tenía que comprar porque es que un personaje que sale ahí es, pero bueno y el cómic que les traigo ahora es el quinto que es Capitán América, el soldado del invierno y vean ahí pueden ver esta es la primera parte, obviamente la segunda pero me emocionaba mucho comprar este cómic porque una, la película me encantó, creo que ha sido una de las mejores que ha hecho Marvel está muy buena la película y dos, porque un personaje que sale ahí me gusta mucho y es el soldado del invierno Trabajan Stan Bucky Barnes ya saben ¿no? me gusta soy su fan en esta primera parte creo que voy ¿a dónde voy? bueno voy más que más a la mitad otra vez me quedé mi separador todavía no lo acabo pero lo que he llevado pues yo pensaba que iba a salir el soldado del invierno al principio pero no es como una digamos que introducción al personaje te muestran primero lo que es Red Skull el Capitán América y su guerra que tienen entre ellos ¿no? pero resulta que hay un cazador misterioso que pues spoiler, mata a Red Skull entonces el Cap, Nick Fury y Sharon Carter tienen que investigar a quien quien lo asesinó porque pues piensan que fue Corsebone pero Corsebone fue aliado de Red Skull entonces no saben pues que andan ¿no? y obviamente pues es Wookiee mit Soldier pero el Cap pues no sabe quién es él porque cree que él está muerto y luego sacan lo del cubo cósmico que cuando salió eso me recuerda mucho al capítulo Los vengadores de los seres más poderosos hay un capítulo donde lo importante es el cubo cósmico pero en vez de que sea Red Skull es el Baron Von Stroker y uno de los deseos se puede decir que Piddle Cap es que Wookiee viva como que cambia la realidad se puede decir bueno y aquí lo importante es el cubo cósmico que es el que tiene Red Skull y creo que es por el que lo asesinan todavía no lo acabo de leer pero lo que he llevado me gusta mucho no aparece Wookiee pero aparecerá en la segunda parte que saldrá pues no sé como unas tres, cuatro semanas porque a partir de este que es el quinto ya va a salir semanal acuérdense que cuestan como 279 casi 300 entonces tengan sus ahorritos por si quieren comprar todos este supuestamente es el 44 no se alcanza a ver creo que no porque no enfoco mi cámara pero es el 44 al igual que los anteriores cómics creo que esta parte no se las había mostrado pero vienen así como una descripción del personaje más o menos y varias historias importantes del Cap en este caso viene El golpe a Hitler que fue el primer cómic del Capitán América me parece de hecho sale en hacen una referencia de él en la de Capitán América el primer vengador después sigue Los durmientes Nómada que es su alter ego Agente USA Winter Soldier que viene siendo este pero la primera parte Civil War que es uno de los más importantes y uno de mis favoritos que también van a sacar en Pastadura La muerte de un sueño esa no se considera el nuevo Cap Nama Super Soldado y Halaidra al igual que los anteriores vienen lo que son los escritores y los artistas vienen también ilustraciones o digamos que bocetos de lo que pudieron ser algunos personajes en este caso es Bucky que se ve increíble pero a mí me gusta más como se ve aquí se ve mejor con su cabello largo que de hecho me recordó mucho al traje que va a salir en Falcon and the Winter Soldier me recuerdo mucho y algunas portadas o números que pueden salir más adelante como Civil War Fallen Zone creo que este también va a salir y Capitán América el nuevo pacto no me acuerdo pero de estos tres creo que se van a salir y digamos que esta es una de las portadas que pudieron haber elegido o una variante se puede decir pero si chicos si les gustó mucho la película de Winter Soldier si les gusta el Capitán América si son fans si les gusta el personaje de Winter Soldier como es a mí pues les va a gustar este cómic acuérdense esta es la primera parte con unos que serán cinco o seis semanas como les dije va a salir la segunda parte el siguiente número es uno de Thor y el que sigue pues está interesante porque son personajes que a mí no me gustan pero el cómic sí me gustó y la película igual acuérdense que se los voy a traer no todos pero les voy a mostrar mis favoritos y se los voy a recomendar recuerden recuerden que si van a comprar los cómics les voy a dejar en la descripción la página de Salvat para que vean cuáles son las listas de los cómics de esta primera ronda que van a sacar acuérdense que les dije que van a ser como 140 y va a ser una imagen más grande que la enciclopedia creo o de ese tamaño pero más ancho pero en verdad se los recomiendo mucho vale la pena este cómic como les digo el formato en el que viene en pasta dura me gusta mucho porque aparte de que se ve padre se ve como de coleccionista como que siento que te dura más este el cómic y no se se hace feo pues porque luego las de pasta blanda como que se doblan o luego el plástico el laminado que le ponen como que se desgasta en este caso pues nada más es la imagen y no creo que se desgaste como uno que tengo que decir el word que se empezó como a caer este al parecer no pero es que se ven increíbles o no ya con esto es el tercero y aquí no sé si se alcanza a ver tengo spiderman abiernes unidos y ahora el soldado del invierno primera parte bueno chicos espero que les haya gustado este video si es así denle me gusta compártanlo y coméntenme cuál es su cómic favorito de capitán américa y si la película de capitán américa de winter soldier fue su favorita y recuerden que en este canal tenemos videos de enciclopedias caricaturas gameplays una vez cada mes mother black y les estoy pues preparando algo nuevo es algo diferente de lo que subo pero aún así espero que les guste nos vemos para la próxima recuerden no olviden suscribirse y aquí quiero promocionar un canal que pues es en el que me han invitado colaborar dos veces pero el canal de kenji black ya activó las membresías así que si son fans de la lucha libre criminales historia misterios pues suscríbanse a su membresía únanse la verdad vale la pena ok nos vemos hasta la próxima sus amigas de psycho bye y 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 Gracias por ver el video.